En primer lugar, buen día a Tutón, buenos días. Agradeceros que estéis aquí hoy, en este momento en que presentamos un proyecto singular de la Generalitat de Cataluña, que es consecuencia de un proyecto anterior que estuvimos desarrollando durante el año 2019. En ese momento, un proyecto llamado Refuerzo de la Economía Social y Solidaria a través de las monedas complementarias que desarrollamos en colaboración con la entidad Novak. Y que tuvimos el placer de presentar en el encuentro de Zafra el año pasado, donde tan amablemente nos acogieron la gente de Zafra y de Movimiento Páramo. Ese trabajo, ese desarrollo, acabó en un informe, un informe que llamamos así, con este nombre. Voy a compartir un poco la portada del libro. Es este exactamente que estáis viendo ahora, Refuerzo de la Economía Social y Solidaria Catalana a través de las monedas complementarias. Este informe, como os digo, significó de alguna manera una realidad. Es decir, obtener una imagen, una foto fija, de cuáles eran las monedas complementarias de las que teníamos en ese momento en vigor en Cataluña. Y nos encontramos con una realidad bastante inferior a la que inicialmente nos pensábamos. Es decir, solo había en funcionamiento 11 monedas complementarias en el territorio catalán respecto a 37, que informes anteriores o estudios que se habían realizado hablaban de que había 37 monedas en funcionamiento. Claro, eso nos significó la impresión de que nosotros habíamos hecho un estudio en un momento dado, una foto fija, y que eso se quedaba corto. Dentro de cuatro años alguien podría hacer un estudio similar y encontrarse en una realidad totalmente diferente. Porque las monedas, en el fondo las monedas complementarias son un mundo muy vivo, muy en vigor, que está funcionando, que evolucionan, que algunas nacen de nuevo y otras simplemente desaparecen porque su función a lo mejor ya ha dejado de tener validez o porque han tenido algún problema en su implantamiento. Y pensamos que sería interesante dar continuidad a ese proyecto de una manera muy concreta. Es decir, planteándonos una imagen diacrónica de la evolución de todas y cada una de las monedas. De ahí surgió un nuevo proyecto que conseguimos, digamoslo así, financiación de la Generalitat, un nuevo proyecto singular, que es el Observatorio de la Moneda Complementaria, que lo que pretende, de alguna manera, es dar esa información a lo largo del tiempo. Es decir, ser observadores, pero también partícipes, colaboradores, dar apoyo, etc., a los proyectos de monedas que se vayan aplicando. El proyecto del Observatorio nace de común acuerdo de tres entidades, que son las impulsoras, una es Codin, que somos los que elaboramos el año pasado este informe que presentamos en Zafra, la otra es la Comunitat y la otra Learning by Doing. Nuestro objetivo es, sobre todo este, es decir, focalizar sobre las monedas, dotarles de la máxima visibilidad, darles todo el apoyo tecnológico, todo el apoyo científico, todo el apoyo académico posible, poner en contacto las monedas unas con otras. En ese sentido, el año pasado organizamos una primera jornada de monedas en este ámbito catalán, que funcionó bastante bien, y este año tendremos esa trubada más reducida por el tema del COVID y tal, dentro de este mismo encuentro de monedas estatales, tendrá lugar mañana a las 4 de la tarde, y dar esa continuidad a esa relación. Durante el año 2020, como está vinculado a un proyecto de la Generalitat, el ámbito de actuación del Observatorio es, concretamente, Cataluña, por el motivo de que es un proyecto de la Generalitat, está limitado ahí. Pero el Observatorio nace con voluntad de ir más allá, es decir, el Observatorio nace con la intención clara de prestar este servicio en todo el ámbito estatal, como mínimo, y establecer vías de comunicación con observatorios o instituciones parecidas del resto del mundo, y ampliarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque pensamos que las monedas complementarias son un valor en auge, son una realidad que ha venido para quedarse, y que además son una necesidad perentoria si queremos realmente transformar el mundo, adaptarlo a las nuevas realidades, y combatir con las herramientas que la moneda complementaria pone en nuestras manos, a problemas económicos o sociales como los que están generando, por ejemplo, actualmente la COVID-19. Durante este año 2020 hemos desarrollado una serie de estudios, que pueden ser la base de estudios posteriores, que ahora os los explicará mi compañera Karen, y hemos sido testigos de la evolución de ese tejido de monedas, de momento, vuelvo a decir, limitado al ámbito catalán, y hemos visto monedas muy consolidadas, que llevan ya 10 años de funcionamiento, lo cual ya es una cosa, ya es un bagaje realmente importante, caso de la Ecotarragona o de la Turuta de Vilanovelas del Tru, que este año precisamente ha celebrado su décimo aniversario. Vemos monedas ya con una implantación muy arraigada, como es el caso de la grama, que tiene un volumen de movimientos y tal, en Santa Coloma de Gran Maner. Vemos realidades que en aquel momento eran todavía incipientes, como era el caso del REC, y que ahora ya está instalado plenamente en el territorio, y vuelve a lanzar con nuevo ímpetu, digámoslo así, para aumentar su implantación sobre la zona de Barcelona donde está implantado, y proyectos que en aquel momento eran eso, un proyecto, y que ahora son una verdadera realidad, como es el Vilabat, que es nuestro anfitrión hoy aquí en Vila de Cannes. Y por desgracia, pero bueno, es así, las monedas, como he dicho, tienen esa vía, también hemos sido testigos de una defunción, digámoslo así, de una de las monedas, de esas 11 monedas que participaron el año pasado, pues que este año ya ha dejado de funcionar. Y tenemos monedas nuevas, es decir, vamos incorporando, el observatorio va incorporando todo ese tejido de monedas que van apareciendo y surgiendo. De momento, lo más importante, lo que tenemos ahí, que permite la visualización, es una página web, la página web del observatorio, observatoryomc.com, que ahora os explicará un poco el funcionamiento de mi compañera Karen, y cuáles son todos esos servicios que pretende aportar el observatorio de la moneda complementaria a las diferentes monedas en vigor en el territorio. Karen, cuando quieras, por favor. Vale, gracias, Jesús. Voy a compartir pantalla, si voy a compartir con todos vosotros la web. Ah, no me deja. Pues no puedo. No sé, pues lo voy a hacer. Juan, ¿podemos compartir pantalla? Mira, si tú puedes, Jesús, yo no puedo. No, tampoco me deja. Juan, hola. Bueno, voy a empezar sin. Y luego, si lo conseguimos, ya os lo enseño. Bueno, el año pasado de este informe que os ha comentado Jesús, salieron las 37 monedas que se suponía que había aquí en Cataluña, pues de golpe había 11. hubo un descenso brutal y bueno, pues las estudiamos y decidimos poder ofrecer un vídeo de las monedas, no una foto fija, sino a ver cómo era la evolución a lo largo de los años, año tras año. Entonces, si es verdad, este año ha desaparecido una moneda, que es el Minus, pero han nacido otras, ¿no? Que es el caso de La Mola, en Terrassa, de la Venusina, que es una criptomoneda y la moneda de Deltebre, que ha nacido, o sea, se llama Eurodelta y ha nacido para ayudar, ¿no? Para ayudar a la gente que fue afectada por el temporal gloria y por el COVID. Entonces, ah, bueno, ya veo que Jesús, Jesús ha podido compartir la pantalla. Vale, perfecto. Entonces, eso es nuestra página de inicio. Jesús, no sé si puedes bajar un poco para que la gente lo vea o... Perfecto. Entonces, veis un poco también, pues, lo que... Yo lo veo súper pequeño. ¿Puedes dejar de compartir a ver si Pugfeyo? Gracias. Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Mejor. Entonces, esto es nuestra pantalla de inicio, ¿vale? Aquí es lo que estaba comentando. Primero hay como un mapeo de monedas, que entonces son las monedas que estaba comentando, las 11 monedas. Se está cagando. Las 11 monedas. Estamos actualmente en proceso de actualización de la información de las monedas. Entonces, la información que de momento encontraréis no es... Es la del año anterior, pero... Es la del año anterior, pero sigue vigente, excepto en el caso del Minut. Pero, bueno, estamos actualizando esto. El Minut no va a desaparecer de aquí, porque vamos a crear también una pestaña que son, bueno, las experiencias que han fallado durante este año. O los siguientes, porque ahora tenemos monedas y puede que el año que viene hay otras que desaparezcan. Entonces, también saldrán aquí las que van desapareciendo. Entonces, hay estadísticas y luego hay las fichas individuales a las que podemos acceder directamente a través del mapa o a través de las banderitas que hay debajo. ¿Vale? Estas fichas es lo que os digo que actualmente está en curso de actualización. Saldrán tres monedas más, que son monedas que... Saldrán tres monedas más, porque ahora mismo sabemos que han nacido y se han preinscrito, porque hay un formulario de preinscripción para los que quieren formar parte y tener visibilidad en el observatorio. Entonces, se pueden apuntar y aquí rellenan un pequeño formulario y nosotros luego los contactamos, ¿vale? Con Donarse de Alta, contactamos y seguimos el protocolo que tenemos y luego se hace un cuestionario más grande que permite redactar la ficha en concreto. Eso es una parte, es la parte de observatorio, ¿no? Realmente. Luego hay... Aquí es Donarse de Alta. Entonces, luego hay la parte de servicios que ofrecemos. Estos servicios son sobre todo Secretaría Técnica, ¿vale? Se trata de acompañar y asesorar tanto administraciones locales o entidades sociales que tienen interés en crear una moneda, en implementar una moneda. Entonces, ofrecemos servicios desde Diagnosis y Viabilidad. Perdón, está en catalán. Bueno, luego hay diseño... Luego voy a pasar a castellano. Está cargando. Entonces, hay Diagnóstico y Viabilidad, hay estudios de viabilidad, luego hay estudios de diseño y configuración. También podemos hacer estudios de implementación y seguimiento o de divulgación y formación. Depende realmente de las necesidades de cada uno. De hecho, en este caso, este año estamos realizando unos estudios de viabilidad en unos municipios de la zona de Girona y también más bien un estudio de impacto en Terrassa. Entonces, depende un poco de las necesidades de cada uno. siempre recordando que la moneda es una herramienta y no siempre o no un objetivo, que ha de ser una herramienta. Entonces, luego, pasando a las demás pestañas, recursos, aquí, los que están interesados, pues, encontraréis unos recursos actualizados relativos a la moneda. El último recurso que hemos subido es el estudio del año pasado, pero aquí hay mucha bibliografía para la gente que está interesada y que quiere poder saber más de monedas. Es importante también explicar que la gente puede colaborar al observatorio. El observatorio no es un... no pretendemos ser los que... los únicos, ¿no?, expertos en esto ni mucho menos, sino que justamente lo que queremos es que todo el mundo, todos los expertos puedan colaborar, que sea un sitio donde todo el mundo encuentre su sitio. Entonces, llamo a los expertos y a los gestores de monedas y si queréis forma parte del observatorio para poder compartir vuestros conocimientos, vuestras aportaciones, es fantástico. Entonces, nada, luego hay una pestaña de actividades también, que es lo que vamos a realizar, comentando poco a poco. Este año tenemos la oportunidad mañana de presentar el segundo encuentro de monedas catalanas. El primero tuvo lugar el año pasado, fue a Manresa y, bueno, pues este año ya será dentro, en el marco de este congreso estatal de monedas y mañana los que quieren asistir a este nuevo encuentro, pues bienvenidos. Muchas gracias. ¿Jesús? Sí. Iba a decir, deja de compartir pantalla mejor. Sí, voy. Yo lo último que os quería comentar es que un poco en principio el observatorio lo que nace es como punto de encuentro, ¿vale? Lo que queremos es que realmente sea un punto de encuentro, un espacio de debate para compartir experiencias, una vía de comunicación ágil y fluida entre diferentes proyectos, aquellos que están en marcha, aquellos que están en preparación, un lugar de encuentro de los expertos, de los gestores de monedas que sirva para que de cara al futuro podamos, digámoslo así, tener la posibilidad de crear nuevas monedas, acompañar con las experiencias que vamos acumulando a los nuevos proyectos de monedas que vayan surgiendo. Y en ese sentido se ha creado el observatorio y en ese sentido vamos a potenciarlo lo máximo posible. Actualmente, como os he dicho, durante el 2020, por el hecho de ser un proyecto de la Generalitat está limitado al ámbito catalán, pero nacemos con la idea de abrirlo a monedas del resto del Estado y establecer que hemos hecho algunos contactos, colaboraciones con entidades parecidas al observatorio del resto de, concretamente de Europa y de Latinoamérica que es donde el contacto ha sido más fácil en este sentido. Hasta aquí un poco la presentación, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión sobre lo que os hemos expuesto. Veo que no, está todo muy claro. Si alguien, en principio, en la web encontraréis, por ejemplo, el formato PDF del informe del año pasado que os comentábamos y diferentes materiales que vamos subiendo, ahora en el chat os voy a poner lo que es la dirección de correo y así podéis disponer de él y podéis contactar directamente con nosotros de la manera que queráis y os ofreceríamos toda la información que necesitéis. con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.